El Premio Nacional de Novela El Premio Nacional de Novela El Premio Nacional de Novela La casa entonces donde él vivía cuando venía a Medellín que en esa época él venía mucho porque pasaba cierto tiempo más de la mitad de la semana aquí porque era profesor de literatura en la Universidad Nacional y porque ya había empezado su taller de escritura en la Biblioteca Pilota entonces en esa casa la conocí era una casa, en esa casa nació León de Grey se dio cuenta mucho después pero da esa coincidencia ahí nació León de Grey la casa tenía portones altos, tenía un patio muy bonito y tenía unos tres cuartos y tenía un lugar que era donde él recibía a los amigos junto al patio entonces yo recuerdo que yo llegué a la casa y lo primero que oí fue un tango oí un tango, estaba cantando alguien después me di cuenta que era el poeta Óscar Hernández estaba cantando Mi noche triste el primer tango que cantó Gardel entonces entré a la casa y había un grupo de amigos con él y empezamos a conversar ahí con él y concertamos que nos veíamos esa semana para hacer el reportaje entonces esa semana al día siguiente volví y estuvimos conversando durante toda la semana todas las tardes hablábamos por ahí de tres de la tarde por ahí a una o dos de la mañana sin grabadora yo tomaba nota y para mí ese reportaje me cambió la vida fue el primer gran escritor vivo que yo conocí a Ignacio también una gran amistad ese reportaje se llama sentir que es un soplo la vida yo recuerdo la dedicatoria que le puse el reportaje le puse un subtítulo que dice un homenaje